Buenos días familia, ya estamos en Andorra, en el parque natural del Coma Pedrosa justo ahí detrás y en 5 minutos empieza la carrera muchas ganas de estos 24 kilómetros, de estos 2400 positivos que van a ser muy duros y la verdad es que nada, en 2 minutos esto ya empieza a hervir y la verdad es que nada, en el parque natural del Coma Pedrosa y la verdad es que nada, en el parque natural del Coma Pedrosa Bueno familia, primera subida superada, casi 5 kilómetros y 600 positivos venimos de ahí abajo, ya tenemos una de las 3 gracias ¡Suscríbete! 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 es el final stage, no recuerdo como se llama pero bueno, madre mía que maneje el subio bueno, ahora sí empezamos el kilómetro vertical de subida al Coma Pedrosa mil positivos en un poquito menos de dos kilómetros así que ya os imagináis el repechón venga, vamos la lluvia habla en los cristales en el idioma del agua ella ha pasado por lugares que no podrías ni imaginar la lluvia lleva los suspiros que las madres dan por sus hijos por los que se han ido lejos y por los desaparecidos nadie escucha lo que cuenta, no hasta que se hace violenta lluvia lluvia háblame hazte tormenta y arrasame lluvia devuélveme a los que he perdido mamma mía mamma mía después de la subida de River desde ahí abajo aquí estamos en la cima del Coma Pedrosa así que podemos decir que como mínimo vamos 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 El sonido de la lluvia al caer Sus palabras son el viento cuando aúlla Nadie escuchará la lluvia hasta que se haga venada Y secude a nuestros cuerpos con su furia Hola familia, ahora sí, somos finishers de las que erréis como a Pedrosa a las 4 horas 11 Madre mía, qué locura de así, pero ahora hemos terminado a mi cagada ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Los que ven! 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 ¡Los que ven!